Génesis Suero le ganó el puesto en Telemundo a la Caramelo. Eso es lo que muchos han dicho luego de que la Dominicana fuera presentada oficialmente en el programa En Casa con Telemundo. Y ante muchos comentarios sin fundamentos, es la propia Alejandra Jaramillo quien aclara este tema. Hola a todos, ¿cómo están? Este videito es solamente para dejarles saber a ustedes lo que está pasando realmente en torno a todos estos rumores sobre mi casting en Telemundo. Porque todos los medios de comunicación, digitales y prensa escrita que han sacado información, ninguno me escribió a preguntarme, excepto ayer que recibí un llamado de un periodista y le respondí con unos audios contándole lo que realmente está pasando. Y bueno, quería que ustedes, los que de verdad están interesados en saber, lo sepan directamente de mí. Entonces, ¿qué sucedió? Nada de lo que están diciendo es cierto. Yo hice un casting sola. Génesis Suero, que es una chica guapísima, dominicana, inteligente y talentosa, ya estaba contratada antes de que yo haga el casting. De hecho, el 22 de febrero, que fue el día que yo hice el casting, fue el día en el que la presentaron y la recibieron como la nueva compañera y el nuevo talento de En Casa con Telemundo como corresponsal desde Nueva York. Entonces, el día que yo hago el casting con Telemundo, ellos fueron muy claros conmigo, me explicaron que ahora mismo no hay una plaza de trabajo para mí, pero que igual me iban a hacer el casting. Así, tal cual, yo lo compartí con ustedes. No hay nada más detrás de eso. Yo no hice un casting con más chicas. No era un día de casting puntualmente. Simplemente fue una oportunidad que me dieron de hacer el casting a mí luego de que yo toqué las puertas. Y bueno, eso es todo lo que ha pasado. No hay ninguna otra novedad. Yo quería que ustedes lo sepan de mí. Ahí está Cevitas. Les mandamos un abrazo y un beso y los queremos mucho a todos. De boca en boca, Silvana Torres.